Aunque la velocidad de este mundo en el que estoy Me haga perder el sentido del camino en el que voy No te negaré mi amigo que aún arde mi interior El deseo por ser fuego nuevo en la oscuridad de hoy Me encontré aunque no lo creas con aquel que un día cambió En su pueblo y en su pinte tanto odio por amor Yo sabiendo que soy débil su mirada en mi fijo Y sonriendo sin su amigo, su palabra me invitó a hacer Los que no me llena tanto bien, con mis talentos poder ofrecer La mano a mi con abu de esperanza para el que sufre yo sin poder Desde el camino que elegí vivir, el primero que pueda sentir Que no es tan solo que vale la pena, mucho la pena poder vivir Yo quiero ser de él Yo quiero ser de él Aunque el mundo siga el curso, muchas veces sin control No te olvides nunca, amigo, escuchar la voz de Dios No sacas más excusas para poder actuar Tu juventud que brille en esta oscuridad Confía en los regalos que ofrece el día de hoy Entrégate sin miedo y ponle corazón No ponle la esperanza de un mundo mejor Que solo es posible si vives con amor Acepta el llamado en plena libertad Este es tu momento, el tiempo de empezar Ser Los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer La mano a mi con abu de esperanza para el que sufre yo sin poder Desde el camino que elegí vivir, el primero que pueda sentir Que no es tan solo que vale la pena, mucho la pena poder Yo quiero ser de él Ser 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 Gracias por ver el video.